A medida avanza el juicio, el Partido Nacional se ha visto duramente golpeado porque testigos involucran con ir organizaciones criminales a dos exmandatarios cachurecos. Ha sido un secreto a voces el hecho que en Honduras desde hace décadas el narcotráfico se ha infiltrado en las instituciones políticas, impulsándolas para poder llegar a gobernar el país y aunque muchos se han atrevido a mencionar este escenario, los hondureños han quedado impactados ante declaraciones del narcotraficante, confeso y exalcalde del municipio del paraíso Copán, Alexander Artón, quien acusó directamente en la Corte del Distrito Sur a los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional de haber sido sobornados con dinero del crimen organizado a cambio de protección. ¿De quién es esta foto? Pepe Lobo. ¿Usaste fraude para ayudarlo? Sí, lo conocí en 2008, en privado, en un helipuerto de San Pedro Sula. Dijo que si era elegido nombraría a Juan Orlando Hernández presidente del Congreso. ¿Te reuniste en privado con Juan Orlando Hernández? Sí. ¿Habló con él sobre el narcotráfico en esta primera reunión? Sí, me dijo, no te preocupes por la fiscalía, por mi narcotráfico. ¿Qué dijo Pepe Lobo? Me dijo que se aseguraría de que no me investigaran. Es el momento más difícil en la historia del Partido Nacional, por razón que rendimos culto a hombres, no a instituciones. Y el partido se quedó sin semillero, sin una generación de relevo que pueda sustituir una pésima conducción política que tiene hoy dirigentes que están vendiendo los restos de un naufragio que ellos mismos provocaron. El día 4 del juicio, al exmandatario Juan Orlando Hernández continuó con la declaración del también asesino confeso Alexander Ardón, quien mencionó que acudió a San Pedro Sula a una reunión del Partido Nacional en 2009, donde había figuras destacadas de ese instituto político. Reiteró que el expresidente Porfirio Lobo Sosa le pidió 2 millones de dólares, que entregó en dos partes a raíz de un problema ocurrido en 2008 que no describió. ¿Qué pueden llevar? Mi abogado se lo dijo a los fiscales. Trate al presidente Lobo, que por una puerta se entrará vos con él y yo salgo por la otra. Cada quien sabe dónde está parado. Lo que sí le digo a cualquiera de los mencionados y los no mencionados es que el que tenga algo que mejor sí y si lo lleva y siente que tiene algo que mejor acepte, pues mejor acepte, pues mejor acepte.